El movimiento estudiantil de Tailandia volvió a organizar una protesta masiva en el centro de Bangkok en un nuevo gesto de desafío a la monarquía. La concentración tuvo lugar en el Monumento a la Democracia, donde se instalaron varios buzones en los que se animó a los ciudadanos a introducir sus quejas y peticiones, y van dirigidas al rey Bajiralong Kong. Después los manifestantes marcharon hacia la oficina de la Casa Real con la intención de entregarlas. Sin embargo, la policía desplegó numerosos agentes antidisturbios y barreras para proteger el lugar, tras lo que se produjeron algunos enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad emplearon cañones de agua para dispersar la concentración. Finalmente, el movimiento que comenzó el pasado 18 de julio hizo pública la carta dirigida al monarca. A él le piden que escuche las críticas valientes, al igual que escucha los halagos, dijeron. La reforma de la monarquía es la demanda más audaz de los estudiantes, al tiempo que exigen la dimisión del jefe de gobierno, Prayut Chanocha, y la redacción de una nueva constitución. Los manifestantes acusan al primer ministro, líder del golpe de Estado de 2014, de haber sido elegido en 2019 en unos comicios poco transparentes y justos.